¡Suscríbete al canal! 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 Y se va a morir, mueren dos héroes importantes En los chicos de S.J. Spockets En la parte de top, mientras tanto El resto de los support Fue a la parte de abajo, mira, Wookum's Command utilizado Omnislash, se puede morir el Kunka Y ahí está la Winter Wyvern con el Winter Curse Llegan también los Krips, vamos a ver Alguien más llega, cuidado con el amigo Lucid Logran cortar el arbolito aquí El Stump para ese Monkey King, se puede morir Lucid Sueltas aquí este Healing Ward, vamos a ver Monkey King carga el Primal Spring, al final Va a morir aquí el amigo Monkey King Llega el Luzo también a pelear Moonlight Shadow utilizado Y por aquí el amigo Mini Es que tiene que tener Moonlight Strike Oh, está jugando con la Mordigan, es peligrosiño Ay, mira, 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 mira Ay, estuvo cerca Eso, el Kunka justo Activa, no sé hermano Saca su sexto sentido Activa la Ok, atrapas a tú Moonlight Shadow Todavía 20 segundos Atún Quiere utilizar, ahí está Omni Lash utilizado Primal Split Atún dice, sálvame por favor Un segundo más No, Atún Sirri en problemas El Torren y Atún se va a morir también Muere el amigo Prada Sigue peleando aquí este Ursa Matthew todavía va a morar un poquito en llegar Listo por ahora aquí Moonlight Shadow utilizado El Stump Mira, pones un Sentry al lado de este De esta Tier 2 No le importa nada a los chicos O sea, Sexy Fat Al final se puede morir este Brewmaster Double Light utilizado Y ahí está, señores El Shallow Grey se va a morir El Kunka, muere el Kunka Muere la Winter Wyvern Muere la Winter Wyvern Llega Matthew Se lleva el kill ahí también Y hay Mari Muere Sexy Fat A manos de Matthew Un par de golpes más Y double kill Para Matthew Y su Monkey King Entonces al final Los chicos De Thunder Predator Ya están cerca De esta Tier 3 Por aquí Que espera Uh, el amigo Prada Está el Centauro cerca Lo pones a dormir A este Ursa Alguien más llega El Stump Y Oh, ese Shadow Wave Así que al final Queda Jogran En la parte de abajo Y van a tratar De retener a los muchachos Aquí en Top Se va a morir La Winter Wyvern Cuidado por ahora Y Ursa Ah, muy buena Por parte del Monkey King Muy buena Por parte de Matthew Tienes la visión Así que tranquilamente Utilizas el EUL Cancelas el DP Y muere aquí Este Centauro Y también se va a morir Este Ursa A manos de Matthew Señores Matthew tranquilo Se da el kill Sobre este Ursa Murió El Centesgado Esto si es arriesgado Ok Se lleva el Age of the Immortal Espera a Toon Y mira Atrapas a este Brewmaster No le deja hacer Absolutamente nada Si te das cuenta Adiós Brewmaster Adiós Dazzle Estampilla utilizada Encuentras al Kunka Y de nuevo El Monkey King Para cancelar Cualquier intento de escape Del Kunka Utiliza el Ule Scepter Luego espera que lleguen Sus compañeros Activas este Santuario Todos juntos Ahí está el Torrent Pero aún así Se va a morir Este Kunka Tomo el kill Para Jaymari Y ahí está señores La escuadra de Thunder Predator Quiere ir A las clasificatorias Cerradas Ya está Vamos a ver Ahora sí Por aquí está Ay no Mira justo su smoke aquí Y mira Controlas al Kunka Control No muy buena Muy buena jugada Pones el Nightmare Sobre el Kunka Y el Fiend Grip Sobre el Dazzle Dazzle tiene que hacer Buyback Va a llegar Pero creo que Va a ser muy tarde Porque aquí su Kunka Va a estar a punto de morir Dazzle llega caminando Y creo que simplemente Va a llevarse un triple kill Aquí Jaymari Avanza también el amigo Juggernaut Va a ir por parte del Kunka Y ya tiene una millón Este Juggernaut 16 a 36 el marcador Y Ursa enfocado En seguir presionando La parte de toque Por cierto Tiene su Haganim Ccepter Vamos a ver por aquí Al final Kunka Que sigue peleando Cae el saco de arro Y Kunka Creo que sí Se va a morir Al final Y Kunka Adiós Kunquita Sí Monster kill Omnish Lash utilizado Se va a morir Ahora este Dazzle Sigue peleando aquí Los muchachos No hay problema Dice aquí el amigo Atun Sálveme por favor Y se van a llevar Otra tierra 3 Mara Al parecer Los chicos de Thunder Predator 3 Baja por parte Los chicos de Brasil Sin posibilidad de buyback Que pueda hacer el Ursa Ahora Llega Utiliza el Blink Y aquí está un Ben Elemental Listo para utilizar un Nightmare Así lo controla Sigue avanzando por acá Los muchachos Y Sí Otro Se van a llevar C de Raxes Se van a llevar Otro C de Raxes Posiblemente aquí En la parte de abajo Sacred Arrow Tienen que aguantar Muchísimo Sin sus compañeros Llega ahora también El Monkey ¿Qué pasó con el Gotozor? Sálveme le dice Y tienen que llevarse Estructuras al final Sí Tienen que llevárselas Estructuras Los chicos De Thunder Predator Golpecito aquí Golpecito acá ¡Euchichí! ¡Mano! Buena suerte chicos Dice al final El amigo Sexy Fat Pero bueno Eso no se acaba ahí Para los chicos De Just Fact Todavía El día de mañana Empiezan Las Qualifiers Number Two Yeah Bro Las Qualifiers Number ¡Suscríbete al canal!